A las 7 de la noche, luego de haber cenado, salimos a caminar nuevamente. Esta caminata fue maravillosa porque fue una caminata a través de sonidos y olores. Todos los insectos que se despiertan al caer el sol, los sapos, alguna que otra ave, el olor de algunas flores y en la mitad de la caminata, un aroma insólito, melón. Esa fruta se me hace más bien sosa, pero el olor de ese melón me hizo salivar. Inundaba el lugar, la imaginé grande, redondo, jugoso, de un naranja tan intenso que casi era rosado. Luego entendí que para que tuviera ese olor debía estar ya pasado de maduro, en proceso de descomposición, haciendo las delicias de todas las hormigas del vecindario. Esta caminata también fue siguiendo las vías del tren. Estuvimos recorriendo nuestros pasos de la mañana. Extrañamente, durante el último tercio del camino, encontramos un par de zapatos que no habíamos visto más temprano. Imagen, que por su contexto, resultó un poco siniestra. Eso fue un fragmento del escrito Caminando por la Esperanza, una crónica escrita por Ana María Enciso Noguera. Les dejo el blog de ella acá en la descripción.